Música 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 Y que él sabía Lo que había y no quería Música 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 Quiere libertad, Manolo coge su barco y parece un indio. Él es muy buen hortelano, lleva un compasco lo que hay la vez. Vente pa' ti, no hace falta de nada, súbete en la telacita y poda con la libertad. Vente pa' ti, te hierbas pa' fumar, si vienes lo más tierno nos podemos lo suciar. Vente pa' ti, no hace falta de nada, súbete en la telacita y poda con la libertad. Vente pa' ti, te hierbas pa' fumar, si vienes lo más tierno nos podemos lo suciar. Que no podremos lo suciar. Hay refugia, hay na, hay na. Se sabe el canto de la perdí, se sabe el canto de la codorní, se sabe el canto del jirguero. Y el de los gitanitos, bueno, 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 muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!